hola tauro bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de noviembre de 2022 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de noviembre pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu like cada suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar absorbe esa vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general así que atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para tauro solar ascendente venus lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo tauro esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje respiramos profundo la carta del corazón fiel mira desde luego esta carta ya nos habla de un amor verdadero y de un de un amor que incluso puede estar destinado a ser porque ese número 8 me dice que hay un grandísimo potencial de pareja que podéis hacer incluso grandes cosas juntos que podéis formar un gran equipo pero fíjate que estas lechuzas que aparecen en la imagen se están dando la espalda pero no dejan de mirarse el uno al otro ahora mismo puede haber un distanciamiento estáis como dando la espalda pero realmente vuestros los ojos están puestos el uno en el otro y el corazón también nos pertenece el uno al otro es innegable que todavía hay mucho amor en este en este vínculo en esta conexión y una conexión destinada a ser exitosa en la base la carta de los ciclos bueno esta nueva etapa siento que va a jugar un papel importantísimo para que se sucedan una serie de cambios que nos puedan ayudar a avanzar pero desde un nivel de conciencia mucho más elevado porque es la carta representa el número 7 el número 7 es un número espiritual es un número de conciencia de intuición entonces vamos a ser más conscientes vamos a ser más presentes también desde un enfoque mucho más reflexivo y mucho más analítico y también conectando con nuestra parte nuestra parte más espiritual a nivel alma pues vamos a estar funcionando desde ahí no y ese puede ser el éxito desde esa nueva etapa de este nuevo ciclo de hecho el año 2023 es un año en numerología un año 7 vale va a ser un año de conciencia de hecho ya hemos entrado en ese 2023 según la numerología con la primera luna llena de septiembre vale por tanto ya sea está muy muy viva no la apertura de esta de esta nueva etapa y especialmente para ti tauro si te apareció esta carta voy a dejarlas por aquí y vamos a comenzar chequeando las energías de la conexión en este momento presente y también veremos unas pinceladas del pasado reciente vamos allá ocho de espadas bueno el ocho de espadas es una carta de incertidumbre entonces ahora mismo no sabemos qué va a ocurrir hay cierta confusión podríamos decir que estamos con los ojos vendados no estamos viendo el camino despejado no estamos viendo ningún tipo de avance pero fíjate aparece un 3 de copas en algunos casos puede haber una tercera persona aquí y esto generar mucha confusión y un bloqueo a la hora de poder avanzar en el vínculo quiero que atrapes este mensaje solo si va contigo pero me aparece como muy marcado no que al final lo que obstaculiza puede hacer un una tercera persona es verdad que el 3 de copas es una carta maravillosa a nivel sentimientos porque como ya arrancábamos la lectura con esa carta del corazón fiel y con ese 3 de copas es innegable que hay sentimientos por parte de los dos por parte de los dos pero también siento que para algunos si hay como una especie de obstáculo vale 8 de copas hay una un desgaste un desgaste porque no se ha podido avanzar en el vínculo realmente siento que uno de los dos tiene la llave para poder avanzar en este vínculo pero ha habido tantas idas y venidas que ha generado un desgaste emocional fuerte fíjate que estas dos cartas son el número 8 se manifiesta de nuevo en tu lectura acuérdate que la carta del corazón fiel es también el número 8 aquí lo tienes y este número 88 puede ser importante para ti puedes buscar sus mensajes en lo espiritual y en el amor porque seguro tienes claves importantes pero en definitiva es un número que nos puede hablar incluso de destino pero también de situaciones kármicas que que traen las conexiones destinadas o espirituales y para mí hay un desafío que hay que enfrentar en esta conexión para poder evolucionar en la base 5 de copas el 5 de copas es como una sensación de pérdida vale hay una sensación de pérdida de haber perdido este amor pero es una carta que precisamente nos dice que no está todo perdido es decir intuitivamente sabéis que esto no está terminado y es la energía de la conexión es decir tanto tú como esa persona sabéis que no está terminado por eso las lechuzas se dan la espalda así pero no dejan de mirarse y además es un animal que nos habla de la intuición es decir los dos intuís claramente que no está terminado que aún sigues guardando una ilusión para que se genere un cambio puede hacer que aquí uno de los dos se sienta responsable por algo por algo que hizo por algo que dijo o al contrario algo que no dijo algo que no hizo vale quiero que lo adaptes a tu situación pero desde luego hay algo que no salió como esperábamos y eso generó una especie de ruptura de alejamiento o en definitiva mucho desgaste vale desde luego es como si tú ahora no pudieses hacer nada tauro es como no puedo hacer nada yo creo que ya he dado todo lo que tenía que quedar he ofrecido todo lo que tenía que ofrecer y es como si hubieses dejado todo en manos tal vez de esa persona el 8 de copas también me habla de un momento en el que vamos a estar profundizando mucho más en las emociones por eso también es el número 7 que era un número de conexión con el alma nos va a estar haciendo reflexionar mucho acerca de eso no y profundizar y analizar al detalle todos los sentimientos y emociones que pueden estar surgiendo en este momento vamos ahora con los pensamientos de tu persona especial vamos a ver cómo te está percibiendo a ti como percibe la conexión 7 de pentáculos bueno la carta del 7 de pentáculos ya es una carta de lentitud vale es como una persona que piensa en el largo plazo contigo es como si por momentos esta persona pensara que tú siempre vas a estar ahí y eso le hace de alguna forma relajarse porque no quiere acelerar las cosas contigo o si es una persona que tiene que tomar algún tipo de decisión pues quiere un poco hacerlo a su manera entonces hay como una especie de avance les lento es como que no le gustan las cosas rápidas pero fíjate que guarda como esta esperanza contigo de que las cosas se van a dar o sea es como si esta persona en su mente lo tuviese claro de nuevo se manifiesta el número 7 aquí está en el 7 de pentáculos alguien que piensa mucho y reflexiona mucho y que se da cuenta de los de los sentimientos que tiene por ti puede que en algunos casos esta persona esté pensando en una reconciliación contigo vale para aquellos que estéis alejados o que sintáis que es como una ruptura en este momento esta persona piensa en una reconciliación piensa en poder hacer algo para volver a acercar posturas pero fíjate dos de espadas hay un dilema en su mente hay alguien que piensa mucho pero hay algo hay un dilema es decir me bloqueo comienzo a pensar en lo que quiero hacer por eso quiero ir despacio porque porque no es como si no se sintiera preparado preparada vale dos de espadas es un bloqueo fíjate como además tiene también una venda en los ojos porque hay aquí como una especie de duda tengo dificultad para tomar una decisión en mi vida no enfrento una situación que tengo que enfrentar no soy capaz entonces escondo la cabeza como un avestruz así de claro entonces a ti toda esta situación también te puede agotar directamente tauro porque veo una persona que al final se esconde y no está enfrentando también es verdad que en algunos casos también puede ser y quiero que lo adaptes a tu situación pero también puede ser que esta persona le falte información acerca de ti o acerca de lo que tú deseas acerca de lo que tú quieres o sientes porque es una carta que también me puede decir que hay una falta de información pero por supuesto esto adáptalo a tu situación también es una carta de estar entre dos amores quiero decir al final el dilema que hay aquí es puede ser que tenga una duda de enfrento mis miedos y enfrenta una situación con con tauro y tengo una conversación tal vez algo incómodo incómoda y me enfrento aire tal vez no me he querido enfrentar hasta el momento o tengo que elegir entre dos amores porque estoy con alguien más pero no no me siento preparado en este momento para hacerlo busco miles de excusas para seguir quedándome donde estoy pero realmente mi deseo y confío que con el tiempo las cosas se vayan dando porque realmente confía que con el tiempo va a estar contigo que es como si tú siempre fueses a estar ahí no esa persona al final tiene como esa sensación seis de espadas ese espada nos habla de un cambio de actitud alguien que está cambiando de actitud en este momento es verdad que el profundizar en los sentimientos o el elevar la conciencia como nos trae el nuevo ciclo le ayuda también a a tener calidad en los pensamientos a darse cuenta también de todas aquellas cosas que no está haciendo bien a comenzar a abrirse a ver las cosas de otra manera no oa cómo está percibiendo todo aquello que está sucediendo entre los dos o en su vida en general y poco a poco se está abriendo a algo más en algunos casos puede que haya distancia física entre los dos vale son mensajes alternos atrápalos y va contigo y también siento como una persona un poco celosa sí que siento una persona un poco celosa y que incluso puede tener celos de que estés conociendo alguien más o pueda sospechar que puedas estar conociendo alguien más o tonteando con alguien más pero también es verdad que si tu situación por ejemplo es que es que estás en un triángulo pues esta persona puede sentir celos de que puedas abrirte a conocer alguien más pero al final tampoco es alguien que está tomando una decisión carta de la estrella sabe que eres un gran amor lo sabe con esta carta sabe que eres su gran amor y sigue confiando y sigue mirando sobre todo por las noches es alguien que piensa mucho en ti pero para mí los dos estáis mirando como la misma una estrella esa persona piensa mucho en ti y sobre todo sigue teniendo ilusión contigo mucha ilusión contigo más allá de que haya bloqueos vale pero que imagina a futuro contigo si se imagina puede ser también que esta persona tenga hijos y eso también puede hacer algo que haya podido ralentizar su toma de decisiones en la base 5 de espadas conflicto realmente es como un sueño cumplido para esta persona pero el 5 de espadas es otra otra carta que me dice está en un conflicto incluso un bucle de autocastigo castigándose por algunas cosas que no ha hecho bien y la parte buena es que al estar elevando su conciencia se está dando cuenta pero hay conflicto hay conflicto en su mente vale todavía hay algo muy bloqueado la parte positiva es que la carta de la estrella es buenísima y el hecho de que aparezca en la posición de su mente es muy buen augurio vale alguien que poco a poco con el cambio de la actitud está reconectando con su alma y está reconectando con sus mayores deseos vamos con su corazón caballero de bastos tiene mucho deseo por ti esta persona y hay unas energías de impulso desde el corazón que por momentos le quieren llevar a acelerar las cosas pero su mente le dice que no por eso queda justo debajo del 7 de pentáculos que es una energía súper lenta entonces es como desde mi corazón hay un impulso de querer avanzar de querer tomar decisiones rápidas de dejarme llevar por por la por el amor y por la pasión y que también es verdad que mi mente me dice para mi mente me dice para y entonces ahí hay un bloqueo porque hay no está en equilibrio su mente y su corazón eso genera un bloqueo y es verdad que también el caballero de bastos es una energía que también nos podría hablar como de como de muchas idas y venidas como alguien que tal vez si quiere aparecer en tu vida pero todavía no resuelve las cosas y es que realmente tiene que resolver aunque es verdad que siento una energía de quiero demostrar quiero demostrar y sé que para demostrar a tauro para que con tauro confía en mí tengo que tengo que dar y tengo que entregar también lo sabe nueve de espadas noche oscura del alma y el despertar eso es una carta de dolor realmente en su corazón hay dolor incluso seguramente un arrepentimiento de la separación de vuestro vínculo porque es como si esa persona se sintiera responsable seguramente sabe que es como que digamos la pelota está en su tejado tiene que hacer algo ya o tiene que responder y eso le eso le genera mucho dolor pero además siento como que hay algo que le estanca la toma de decisiones su mente estanca su corazón a la vez vale es como siento un profundo dolor porque no he hecho lo que yo quería hacer no he tomado las decisiones no he sido capaz de dejarme llevar y eso me genera un caos y un conflicto 10 de bastos wow agotamiento total el 10 de bastos es como estar sobrepasado agotado yo no sé si esta persona tiene muchas cargas en su vida pero ahora mismo veo agotamiento mucho agotamiento siendo una persona con mucha carga y más con el nueve de espadas nueve de espadas y 10 de bastos alguien que lo está pasando mal con mucha tensión incluso puede hacer que tenga ansiedad los miedos muchas veces le paralizan es verdad que también son cartas de final de ciclo y al tener esa carta oráculo de apertura podríamos estar hablando de un momento donde esta persona bueno está transitando digamos una etapa difícil de su vida vale pero ya está como finalizando no la transición 7 de copas el 7 de copas es una carta renovadora así como la estrella por eso queda justo debajo de la estrella son dos energías frescas que renuevan el aire que limpian el aire me gusta que aparezcan tanto en mente como en como en corazón porque poco a poco van limpiando todas estas energías que tengo aquí en el centro de la lectura que han que han generado tanto tanto dolor y tanto bloqueo también no como una persona que ha estado con una duda constante alguien que no se ha sentido bien ni preparado preparada emocionalmente para poder avanzar otra carta que me habla de ilusión tiene mucha ilusión contigo piensa a futuro contigo si ha habido si ha sido una persona un tanto orgullosa pues podríamos hablar una persona que poquito a poco se está liberando de todo eso y viendo y abriéndose a ver las cosas de otra manera y también es otra una otra de las cartas que podría indicar que sí que es alguien que tiene que tomar una decisión porque puede haber alguien más no en la base fíjate que aparece el rey de copas el rey de copas me habla de amor y habla de amor y sobre todo me gusta porque el rey de copas es una persona consciente y es una persona reflexiva entonces está en un momento en el que poquito a poco está reflexionando acerca del vínculo que tiene sentimientos los tiene vale eso es innegable desde la primera carta de la lectura vámonos ahora a qué va a estar sucediendo entre los dos en este mes de noviembre tauro bueno carta del juicio ha querido caer esta carta voy a sacar una carta más para ver cómo se aspecta pero desde luego la carta del juicio ya es una carta de renovación de de despertar también porque es una carta súper espiritual pero también de regreso de segundas oportunidades carta del carro sí hay una hay un una segunda oportunidad para este amor o que se pueda dar esa conversación pendiente o esa persona que viene a por una reconciliación voy a clarificar ahora estas energías vale pero desde luego es alguien que viene por una segunda oportunidad carta del carro o sea va a sentir que no deja de pensar en ti aquí veo alguna noticia mensajes desde inicio de mes seis de bastos encuentro se puede dar también un encuentro si es que estáis cerca sino si hay una conexión a distancia aquí esta persona va a querer como que planifique es un viaje para encontraros seis de bastos es una carta de éxito acuérdate que hemos hemos hablado del éxito del potencial que puede tener esta conexión carta del sol guau tu lectura es súper clara aún así yo voy a clarificar algunas cosas para poder darte más detalles pero mira 10 de copas avances vas a avanzar aquí hay un avance aquí hay un avance importante desde luego comunicación va a ver hay un retorno de esa persona si habéis estado en un contacto cero el retorno es inminente desde inicios del mes de noviembre ya lo está marcando la lectura vale con muchísima fuerza y tanto la carta del carro como la carta del sol como incluso seis de bastos pueden hablarnos ya de mucha comunicación entre los dos vale así que siento que incluso puede hacer una una comunicación continuada a lo largo de todo el mes si tú no estás en un contacto cero puede hacer que ya hayas tenido noticias de esta persona que incluso después de un periodo de impas regresar a tu vida hace unos días si es así bueno pues como te digo sí que hay como una continuidad durante todo el mes de que las cosas puedan estar avanzando con mucha fuerza voy a clarificar algunas cartas clarifícame la carta del carro mira guau junto con la carta del loco yo siento a alguien que quiere y caballero de espadas loco caballero de espadas quiere traerte algo algún tipo o sea quiere hablar contigo de algo o recobrar la energía en el vínculo pasión carta de la fuerza desde luego son son cartas que ya me anuncian comunicación y como comenzará a construir algo clarifícame de seis de bastos eres la persona que quiere eres la persona que quiere lo tiene claro quiere abrirse quiere entregar es alguien que va a abrir su corazón cuatro de bastos quiere una reconciliación pero en definitiva si viene un momento muy bonito para la conexión sobre todo porque tenemos un 10 de copas tenemos la carta del sol es decir es algo que se va a sentir muy bien como algo que se ha renovado que ha cambiado y que la fuerza del amor está muy fuerte en este mes de noviembre vale el sol es una carta de felicidad y de mucha claridad también por tanto puede estar llegando algunas comunicaciones muy claras por parte de esta persona o que te deje saber que eres tú la persona en su vida pero sobre todo como te he dicho antes para los que estáis esperando una decisión todavía no siento una decisión a tomar vale en firme así que siento alguien que se está abriendo y que vas a sentir que hay una apertura y un cambio de actitud pero calma con esa toma de decisiones ahora veo un contacto continuado durante todo el mes de noviembre vámonos ahora con le norman vamos a irnos un poquito más allá en el tiempo carta del barco seguirán habiendo avances mira el corazón el corazón rodeado de rosas rojas verdad simbolizando el amor verdadero y desde luego esta es una carta súper bonita porque los avances nos van a llevar carta del diario junto con la carta del corazón a un momento donde puede haber definitivamente una una gran confesión de amor que pueda ayudar definitivamente a qué podamos estar cerca de una unión en la base la carta de las nubes pero fíjate como las nubes en la imagen se están alejando dejando todo el cielo despejado y es precisamente porque esa persona cada vez más va a tener la claridad que necesita vale y sobre todo para aquellos que estáis esperando una toma decisiones es alguien que poco a poco va teniendo claro su mente se irá despejando alguien que tendrá claro que su amor está contigo que su corazón te pertenece absolutamente y qué va a llegar el momento en el que todo eso que está oculto va a tener que salir a la luz vale estas cartas de le norman ya nos pueden estar anunciando que de cara al mes de diciembre pues haya más más cosas que esta persona no te confesado ni te ha dicho que puedan estar surgiendo bueno vamos ahora con los ángeles del romance bueno fíjate que se ha querido caer una carta literalmente no y dice así compromiso su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso realmente la fuerza del amor es intensa vale y el potencial de pareja es enorme así que sea como sea aunque tengáis que enfrentar desafíos si este amor es de verdad existirá este compromiso porque ya estás viendo que las cartas o sea nos están anunciando un momento muy bonito pero que de cara a próximos avances es algo que va a seguir floreciendo en la base de la lectura fíjate que está quedando la carta libérase y es porque aquí alguien necesita liberarse de algo miedo sin seguridad es salir de un lugar donde está donde ya no quiere estar para que pueda existir este compromiso tiene que haber también una liberación un cambio una toma de decisión pero fíjate que está esta carta ya puede estar simbolizando que se tomarán esas decisiones y que habrá un gran avance por eso dice hora de retomar el control de tu vida hora de retomar el control no es como de una vez y por todas esa persona poco a poco irá encontrando cuál es el camino qué es lo que debe de hacer para poder liberarse y avanzar hacia ese compromiso que tanto desea contigo Tauro muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida